Hoy es sábado 22 de noviembre de 2014 y ando con Meina, ahí adelante, que la voy a acompañar a comer, que no es conmigo, pero son, van a ser las 4 y yo ya no es conmigo. Y entonces, nada, estoy viciando mi juego, tranquilo, y nada, voy tal vez al gimnasio esta tarde, más tarde, porque ya es de tarde, así que bye. Estamos en el Main Station, ando con Meina, ahí atrás, y nada, ya vino a comprar ropa, no sabíamos qué hacer, y yo traje mi juego y estaba jugando. Y ella quiere comprarse una pulsera, pero di hora, tú nunca dices hora, Nina. Ok, adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video